Aquí está Lucas Lobos, se van a meter 5 al área, viene en servicio viajando, Ayala de cabeza, Pizarro, un gol de Tigre, el centro desde la esquina, la gana, Hugo Ayala, mete el remate, buen recentro, y está listo a segundo poste, presto, le perdonaron la segunda, puma, y también a toda la afición de los Tigres que nos siguen en toda la República Mexicana, servicio, remate, gol de los Tigres, gol, de los Tigres, muy bien, que buen remate, El remate, viene con el servicio por alto, el remate Pepe Rivas, Guido Pizarro, gol, 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 gol de Tigres, cuando está marcando el tercero del equipo de Tigres, en una jugada, a balón parado, y Guido Pizarro llega, y la firma Axel Solís, muy buen gol de Tigres, el tercero de la noche. Sí, hay reclamos por parte de los jugadores del equipo del Puebla, creyendo que existía posición adelantada de Guido. Vamos a ver si busca la raya, quiere emagar, se metió al área, aquí está Burbano, el toque atrás, Pizarro tira, se le fue al arquero, gol, 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 de los Tigres, Otro error de Felipe, en el disparo de Guido Pizarro, la pelota iba fuerte, el arquero bailó con suela, allá Carlitos, Adrián Morales, pero falla el cancerbero.